Con motivo del Día del Libro, los alumnos de la Escuela-Taller Modernización del Archivo Histórico y Biblioteca Municipal han puesto en marcha la iniciativa Apadrino un Libro. Para ello han colocado un stand para poner a servicio de los vecinos de Valsequillo las obras que han expurgado de la Biblioteca Municipal. Consiste en que cualquiera se acerque al stand, se lleve el libro que más le interese y si le interesa dejar un pequeño donativo, el poder recaudar ese dinero para la compra de nuevos ejemplares, para la Biblioteca de Valsequillo. En todo caso, la gente que participe económicamente se tomará datos de esa persona y se consignará el nombre en los nuevos ejemplares comprados. Cuentos infantiles, novelas, cómics y así hasta 600 ejemplares. Obras que los alumnos del taller han recuperado para los vecinos del municipio.